Japón, me cago en todo, o te riendes ya o te voy a dejar el culito como el círculo ese rojo amorfo que tienes en tu bandera Shhh, shhh, anda, 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 ¿qué me vas a hacer tú a mí? Que te saco mis ninjas con spam mamadísimas y te meto en una paliza gitana Por fin, ya se han callado los mamagüevos de los japoneses Ahora por fin hay paz en el mundo Oye, bro, ¿tienes frío?